Autoridades e investigadores de la UNCE recibieron la visita del presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El licenciado Fernando Peirano informó sobre los financiamientos en ciencia y tecnología, destacó las nuevas características de los subsidios a proyectos de innovación científica con actualización de fondos para contrarrestar los efectos de la inflación y dio a conocer las nuevas líneas de subsidios orientados a pymes y cooperativas que atenderán temáticas relacionadas a los alimentos, la ciencia de datos y la transición energética. La Facultad de Ciencias Forestales junto a Casa Patria Grande convocan a jóvenes para formarse sobre los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina. Podrán postularse asistentes de entre 16 y 29 años y talleristas con propuestas de capacitación. Los cursos serán dictados a través de la modalidad virtual y se desarrollarán en el mes de junio. La capacitación lo que va a permitir es el acceso a jóvenes de toda Latinoamérica a conocer a través de conferencias a líderes jóvenes también y personas de mucha trayectoria que están realizando acciones ambientales en toda nuestra América. La convocatoria es para no sólo tomar conocimiento de las problemáticas, saber de qué se trata esto de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también en poder formarse para desarrollar proyectos de acción ambiental en su lugar de residencia. Hay dos convocatorias. Una es para todos los jóvenes de Latinoamérica de entre 16 y 29 años que estén cursando o hayan completado por supuesto su estudio secundario. Hay una segunda convocatoria que es destinada a los estudiantes de la UNCE de carreras de grado que tengan su 70% aprobado de la carrera a participar también pero ya en calidad de talleristas, tutores. Las cuestiones ambientales hoy nos están atravesando a todos y nos están pidiendo a todos que seamos partícipes, que nos involucremos como agentes de transformación, de cambio y particularmente la ONU tiene una mirada hacia los jóvenes como también la tenemos todos los docentes y los que ya somos mayores, de que los jóvenes son una fuerza motriz muy importante que pueden aportar al desarrollo y hay pero para eso también tenemos que ayudar brindándoles herramientas y conocimientos para que ellos puedan desarrollar todo su potencial. Bienestar Estudiantil abre las inscripciones para las distintas actividades deportivas en el polideportivo de la UNCE y otros predios de la ciudad. Estas actividades están dirigidas a las y los estudiantes que cursan carreras de la UNCE y se practican de manera gratuita. Muy importante el inicio después de una larga pandemia que nos ha tenido sin actividad dentro de la universidad ahora la propuesta nuestra es bastante importante con disciplinas deportivas. Aprovecho la oportunidad para que decirle a las facultades, a los alumnos que se acerquen, que estamos a disposición de ellos dentro del horario de mañana y de tarde siempre en el área de bienestar estudiantil. Tenemos una amplia gama de deportes que sea fútbol 11 masculino y femenino, fútbol sala masculino y femenino, volei masculino y femenino, beach volley, un deporte nuevo que se ha incorporado. Tenemos basque masculino y femenino, tenemos hockey, natación, ajedrez y tenis de mesa. Estamos en el predio nuestro que sería el polideportivo de la Universidad Nacional, natación se practica en el natatorio provincial y ajedrez en una de las aulas de aquí de la Universidad Nacional. Y invitarlos a todos los alumnos a participar de las actividades, para ello pueden inscribirse a través de la aplicación de bienestar estudiantil o en las oficinas de bienestar, entregar la ficha médica que es un requisito importante. Lo pueden hacer también a través de las redes o en la oficina de bienestar estudiantil. Y bueno, invitarlos a que participen en todos los deportes y actividades que tenemos en el área de deportes de la Universidad. Se inauguró una sede de la UNCE en Campo Gallo, la ciudad cabecera del departamento Alberti de la provincia de Santiago del Estero. El espacio quedó habilitado en el edificio municipal donde cuentan con recepción, oficinas, aulas con equipamiento informático e internet para clases presenciales y virtuales. Se dictarán carreras y capacitaciones de las distintas facultades y escuelas de la universidad, ampliando las posibilidades de formación para esta zona del territorio provincial.